Buenos días, tardes, noches, soy AdrenalSV y aquí estamos en versión 1.6 SMP con unos coleguillas del TS y bueno vamos a hacer pues eso una serie un poquito más avanzada la versión 1.6.4 hemos hecho el pack bueno he hecho el mod pack vale y bueno hay 87 mods me parece vale tenemos arma llega 2 tenemos ender IO tenemos edx que no tengo ni puta idea de cuál es pero bueno no sé no sé qué modo es este tío yo he ido metiendo potas y ya está tenemos el greftech tenemos el ender IO así nuevos tenemos así nuevo nuevo pues el greftech ah el project red vale que es el red power versión 1.64 no todo pero bueno algo es algo y pues el soundcloud nuevo y el mod este el trallocator que es una pasada y el bueno el es como siempre tenemos el ender chess no tenemos de hacer más expansión porque no está para esta versión tenemos la versión nueva del art del de la plena en el gestic dios que malo estoy y bueno pues lo que voy a hacer yo ahora es básicamente con estos pues conseguir materiales y tal nos iremos de minería y tal y no sé si grabaremos algo que todo dependiendo tenemos 2 alfa porque tenemos 2 tenemos el Morph instalado vale yo ahora por ejemplo puedo ser una vaca que he matado antes vale como veis aquí veis soy una vaca todo P vale tenemos el Morph que también es un mod pues un poco cachondeo no para el para los servidores la verdad que es una pasada y bueno vamos a desmutearnos y se dice hay a los payos eh me dan cuenta de una cosa hay payos eh matas a la vaca una vez vale te transformas en ella luego si vuelves a matar vaca ya no te vuelves a transformar no es solamente es solamente la hora de de transformarte la primera vez esco tus generaciones de mundo tío me emocionan este es el servidor tío te he preguntado si querías una si te has dicho que no? a mi la si me la soplan lo que viene siendo cantigua y es que las generaciones de después tanto se opede voy a explicar una cosa, al tener el Gretel instalado es como meter a Wall jode un poquito la creación de cosas, como veis un gran cuadro stick eso es una de las cosas un poquito heavy y bueno, lo que vamos a hacer enseguida es meternos en Soundcraft he hecho cuatro picos de pierna, en cuanto puedas necesitas un poco de oro para empezar con la zancra si, necesitas dos, dos y las cuatro shards bueno, voy a hacer un poco de charcoal yo lo que voy a hacer es, vamos a minar un poquito y continuaré grabando o bien ahora o bien mañana o lo que sea ya está, ámbar, nos vemos en Uplis hasta luego bueno, he empezado a minar 5 minutos y ya he encontrado ámbar bueno chicos, vamos a ver un pollo minando, estoy grabando porque esto es legendario es que es épico yo chaval es entre el pico y lo siguiente vamos la madre que no vale bate las alas porque tiene mas fuerza he conseguido semillas de las plantas estas y hemos conseguido semillas raras que no tengo ni puta idea de que son pero no son semillas normales ahora pues a saber lo que nos dan y nada esto no lo puedo picar pues eso son de estas tres son de estas de aquí no sé estas 10 ni pude idea vale lo que voy a hacer es voy a plantar esto otra vez porque esto esto es bueno que bueno que bueno el pollo picando tío vale pues nada lo dicho vamos a continuar aquí un poquito se va a hacer de noche cosa buena bonita y barata sobre todo sobre todo porque está en hara con arte si no estáis locos es señor alfa convertido en pulpo y lo bueno es que si estás mucho tiempo en la superficie le empieza a bajar la vida y te quedas así vale en fin para que vamos a hola alfa en fin ahora metis ha hecho la pareja pulpo en fin es que está gracioso porque ves la cabeza del pulpo y los tentáculos no los ves no los tentáculos se quedan en el suelo en fin bueno vamos a continuar un poquito vale bueno chicos es la mañana siguiente vale y estoy aquí consiguiendo materiales como veis he muerto ahí y bueno estoy solo en el server ahora mismo pero bueno estoy consiguiendo ya lo digo materiales y tal el problema mirad digo voy a hacerme un pico de hierro para poder coger el oro vale pero no funciona el crafteo y yo presiento que es que se tiene que hacer ahora de otra forma entonces vamos a ver ahora como coño se hace el puñetero este lol en serio vale a ver esto como se hace vale y ok vale muy bien necesitaré el martillo lo más seguro ¿no? necesito steel ¿are you kidding? bronce tengo que hacerme el martillo este de bronce ¿en serio? lol a ver pues nada vamos a a meter esto aquí como veis tengo un poco de todo ¿vale? que he ido cogiendo las shards es lo que me interesa me faltaría la de aire para poder hacer algo en el soundcraft que quiero empezar por ese mod porque es bastante interesante ahora mismo y es que con el pico este de piedra solamente puedo coger nada no hay muchos ores que pueda coger la verdad mira aquí tenemos esto del soundcraft también luego otra cosa muy 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 interesante es que tú cuando coges los ores ¿vale? por ejemplo coges diferentes copper cuando al pasar un rato se convierte en el tipo de ore que tengas más lo cual está muy guapo este es un tipo de piedra nueva que no voy a coger también hay mármol nuevo del ya lo digo del project red hay bastante cosas interesantes y nada intentaré grabar cuando esté la gente lo que pasa es que hoy tengo el día un poquito jodido entonces digo voy a grabar un poquillo no lo voy a renderizar ni lo voy a subir mirad a ver que si sale si sale lo que os digo no esto es esto es cobre normal vale bueno cobre normal es cobre de tenemos el inventor de tweaks también instalado que es la magia el mod vale estamos jugando en hard y los bichos te meten unas hostias que dices vale veis este cobre no es igual que el que tenemos este es azul ah mira azul no tengo que es la de water voy a quitarme esto veis esto veis cobre y te lo y te lo convierte es de lore editionary te lo convierte eso está guapísimo tío mira de esto del darkcraft las herramientas creo que voy a hacerme la del darkcraft porque aparte que son fáciles de de hacer luego el tema del upgrade si vale bueno ya tenemos el cobre vamos a coger el cobre a ver era esto y así no no what en serio turceno iron a ver el de iron vale voy a hacer el de iron entonces no se porque no coge el no se tío yo me estoy quedando loco a ver vaya tela para hacerte el puñetero pico de de hierro macho te oí te oí esa bola no tengo ni idea de lo que es es que necesitas el martillo para poder hacer esto no lo puedo diga eh placas y con las placas se hace las cosas si no no puedes vale ya tengo el martillo vale iron hammer entonces ahora para hacer el este que pesados que sois si se oye el sonido ese porque es que soy un escaleto no 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 hijo de perra voy a recoger las cosas bueno ya estamos aquí a ver entonces hemos dicho que necesitamos me cago en la hostia puta dejarme tranquilo coño míralo hostio me cago en su puta calavera soy un murciélago y vuelo que guapo vuelo por porque claro a ser un murciélago buenas aquí no hay más pero mirad lo que mete el hijo de puta joder de verdad que asco tío de que letos coño toma por saco me llevo esto y donde tengo el hacha aquí y me llevo esto ala me voy para arriba nago ala uuuh como mola tío vuelas joder tío es que me ha hecho vaya tela creo que voy a hacer la casa por aquí si así en de nieve porque es que otra cosa por aquí ve es que esto es océano ya tío me parece a ver si carga esto que está generando mundo si esto es todo nieve tío esto es todo nieve como mola el murciélago está todo guapo eh hostia hay lava un silverwood mmm del soundcraft pues tenemos nieve esto es esto es hoy si parece ¿no? pues pasa que no hostia puta muy rico ¿no? muy bien si señor que te cagas mira tenemos rubber ahí buah pues aquí me voy a hacer la casa aquí ¿sabes? a ver el silverwood está ahí pues creo que me lo voy a hacer al lado del del silverwood este por aquí y ya está voy a transformarme en en yo por la altura porque ay por dios oh ya soy yo aja vale pues si estas son cosas del soundcraft creo vale pues ya tenemos eso y ya tenemos esto vale vamos a ver dios que marico estoy vamos a a convertir eso a ver hemos dicho bronce bronce ¿En serio? ¿Con bronce solo, tío? No puede ser Steel, tosteno, iron Ah, vale Iron plates, vale, y el iron press Se hace con la máquina Y no se puede hacer con el martillo ¿En serio? Vaya tela, tío ¿Cómo que cuatro? A ver Yo alucino, tío Para hacer... Aló, tío, es que para hacer esto, macho Ah, que son dos Vale, 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 vale Espérate que lo estaba haciendo yo mal Ajá, vale, correcto Vale, y con esto hacemos ya el... El destornillador, vale Vale, y ahora... A ver... Ni de coña Esto, esto Esto Normales y uno especial Vale, muy bien Vale, a ver Dios, menudo rollo, chaval Menudo rollo Es que te crea uno, tío Te crea una Y... Ir un picar, ¿sabes? Y la que he tenido que liar ha sido pequeña Vaya tela, nano Vaya tela Vaya tela A ver... Seis Que quiero hacer un cobre Para guardar las cosas Vaya tela, tío Vale Eh... Otra cosa Eso también Vale Joder, macho Joder, macho Joder, macho Joder, macho No metéis Me han dicho Desgraciados No metéis A la creeper también y todo Di que sí Vale, vale Que sí Vale Tu puta madre Vale, chicos Estoy consiguiendo recursos Y... Me he hecho una cobecilla Para... Bueno Para conseguir recursos Y tal, ¿no? Eh... Glowstone, neno ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo que glowstone? Bueno Bueno, y esto es Esto me parece a mí Que se va a romper Efectivamente Vale Esto es Ardite en teoría, ¿no? Lol ¿Qué capa estoy? La 8 ¿Endstone? ¿What? ¿Pero qué cojones? ¿Qué me estás contando, nano? Lol Este gretes, tío Estado crazy Vale Pues esto voy a dejarlo así Me voy a subir a la capa He acabado de hacer una crimson Me voy a subir a la capa 11 Y bueno Voy a hacerme yo aquí mi mina y tal Y... Nada A ver si avanza un poquillo Y... Nada Os iré enseñando cositas Uy Así Guay Bueno Eh... Decir también ¿Vale? Para los que no veáis el canal de Elfco Aunque bueno, él ya lo ha explicado Pero bueno Lo explico yo también aquí El servidor Eh... Podéis entrar ¿Vale? Lo que pasa que Tiene Eh... Mmm... Lo que viene siendo ¡Ay! ¡Ay! Eso no Tiene lo que viene siendo Eh... Pagar, ¿vale? Se tiene que pagar Lo que pasa es que son Eh... No lo sabemos cierto Pero entre 3 euros Y... Y poquito más O sea No sé No sé si son 3... 2 o 3 euros Una cosa así al mes Y podré centrar Elfco a... Al llegar a los 1000 Suscriptores Va a sortear una copia de Minecraft Premium también ¿Vale? Lo cual Pues mola también ¿No? Así que Madre mía Esto es un poco Pincho en el ojo ¡Ah! Está meti Y... Bueno Pues nada Voy a comer Bueno Voy a subir para arriba Uy ¿Cómo coño? Quito el mapa ¿What? ¿Z? Sí Z No X Vale Estoy grabando Trozos Vale Bueno Pues nada Lo dicho Voy a subir arriba Voy a coger comida y eso Que tengo en el cofre Voy a hacerme otro pico ¿Vale? Lo que pasa que me parece que voy a hacerme el pico del force Sí Voy a hacerme el pico del force Voy a tirarme por las ramas esas Vale Pues nada Lo dicho Ahora volvemos Bueno Vamos a ver Aquí hacerse picos de hierro es una mierda Así que lo vamos a ir por la rama de el force ¿Vale? Vamos a ver Para el force Voy a necesitar A ver Primero Hacer así ¿Vale? Ah no Espera Siempre lo hago al revés ¿Por qué siempre lo hago al revés? Vale Así Vale Tenemos dos Voy a coger uno Lo voy a convertir en nugget Para poder hacerme el force rod Vale Ahora voy a coger un sapling Ahora voy a coger un sapling Correcto Voy a coger un sapling Vale Se ha hecho de noche Y vamos a hacer esto Vamos a ver Convertimos esto En el amarillo Buah Ahora espérate No tengo huesos Vamos ni de coña A ver O si Buah Si tengo Especial Vale Y Joinc Vale Que asco Vale 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 Me dejo la pala Muy bien Muy rico El hacha Muy rico Vamos a hacerlo así Y vamos a avanzar un poquito Para conseguir las herramientas Porque es que Si no Va a ser un pincho esto Bueno Tengo aquí otro árbol Lo voy a poner aquí A ver Esto en teoría Ahora hacemos así Y hacemos así Y me da el palo Vale Joder Que me haya caído un Pues estoy yo flipando No sé cuánto da Esto No sé cuántos tiran normalmente Pero bueno Bueno Vamos a ver Vamos a hacernos Pues eso A ver Vamos a hacernos Pues el pico Vamos a hacernos el pico Pero espérate Porque esto Necesito hacer así Para poder hacer los Palos Me ha convertido Los sticks A sticks normales A ver A ver A ver Espérate Espérate A ver Si yo pongo Stills normales No, ¿verdad? Hola O sea, sé Que esto hay que hacerlo Rápido Vale Pues Que me quiero hacer La espada también ¿Ves? Tío Te lo convierte A stick normal En la no Que putada Que putada Que putada Más grande Vale A ver Tengo Macho Yo tenía Yo tenía Sugar Kene Es que como Me han matado Me han matado Yo tenía Sugar Kene Y tenía Valledder Si que tengo Pero Sugar Kene Vaya Mierda Vale A ver Si Es que me quiero hacer Bueno De momento ¿Cuántos usos Tiene esto? Era F3 Más H A ver Para ver los usos No, no sale Ah, sí Ahora sí 512 Chaval Flipas Ya está Vamos a utilizar Estos picos Y lo que habría Lo que tengo que hacer Ahora es Conseguir Conseguir Sugar Para poder Hacer El libro Vale Vamos a ver A ver Joder Me crujen Las tripas Vamos a ver Si por aquí Tengo aquí lava Que tampoco Está mal Ah Ahí hay Subar Ajá Voy a hacer Un huertecillo Tengo más hambre Que el perro Ciego Porque como voy Corriendo a todos Los lados Pues es lo que hay Vale La serie La serie La voy a seguir O sea No voy a cortarla De momento Vale Vale A ver Primero 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 Es coger esto Y lo voy a cocinar Ahí Vale Esto Lo guardamos Vale A ver Esto Debería Plantarlo Ahora me parece Que para hacer Un cubo También tengo que hacerlo De las putas plagas De mierda También En serio A ver Que sale una Tío Seis para hacer Tres Flipas Tío Y como se hace Un cubo Una no Vale O sea Necesitas el martillo Para hacer un cubo En serio En fin Vale Oh Ha crecido el árbol Mola Vale A ver Cubito Vamos a coger agua A ver En verdad Espérate Mod Eh Open Blocks Puede ser Si Esto Vale Voy a hacer esto ¿Por qué? Porque esto Open Y mola No hay más A ver Necesito hierro Hostia Pero no tengo No tengo redstone Jol Puedo hacer que no entonces Va a hacer que no Vale Vale Pues vamos a ver Voy a hacerme Un cultivo Vale Voy a hacer unos cultivitos Voy a hacer el tema Del sugarcane y tal Vamos a ver Cuanto llevamos grabando Vale Si Llevamos 30 minutillos Lo vamos a dejar aquí Mientras yo lo que voy a hacer Pues eso Voy a hacer Un cultivo Voy a hacer cultivos De Pues eso De seeds Y de Sugarcane Vale Y ya En el siguiente capítulo Pues Ya Avanzaremos un poquito más Sobre todo En las herramientas Si Correcto Vale A ver Para el darkcraft A ver que me acuerde yo Como se hacía A ver Antes de irnos Lol Tienes nuevos Tío Estoraje Unit Que cojones Lol Espérate Esto tengo que probarlo yo Antes de irnos Me acaba de dejar loco Mira Antorchas nuevas Vale Antorchas nuevas ¿Cómo se hace? La normal Anda cojones Hay hornos nuevos Yellow force el panel Force generador ¿Pero qué me estás contando? Force grinder Me estoy quedando loco Me estoy quedando loquísimo Pero loquísimo no Lo siguiente Si Bueno Esto es normal Pero Vale Estos son Del iron chest Vale Esto y un libro Vale Ok Si Bueno Eso es lo que quería hacer A ver Esto A ver A ver Que yo esto Me he quedado todo loco ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Son chests Hechos con piedra Hostia Hombre Mola Mola mucho ¿Para qué vamos a negarlo? Vale Pues otra cosa nueva Pues nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Vamos a ver